Amigos y regresamos a tu salud financiera, les habla su consultor financiero Efraín Sánchez y para los que están en la radio estoy en compañía de la licenciada Enid Flores. Amigos como ustedes saben nosotros en tu salud financiera les brindamos el mejor análisis económico y financiero, así que vamos a darle comienzo a este segmento. Y ahora comienza nuestro análisis noticioso. Durante el día de hoy tuvimos la oportunidad de presentar en uno de los salones de nuestro congreso ante 85 personas la obra y el documental del cineasta puertorriqueño Juan Agustín Márquez, La Última Colonia. Y es que la idea de este documental es precisamente aportar al grupo de los Estados Unidos para que vean qué es lo que está ocurriendo en Puerto Rico, por qué somos la última colonia allá arriba. Y estuvieron allí presentes el demócrata José Serrano y también nuestro Pierluisi. Sin embargo, lamentamos decir cuáles son los grandes ausentes. Y los grandes ausentes precisamente Efraín fueron aquellas personas que están envueltos dentro de la descolonización de Puerto Rico y son partícipes de aquellos grupos que están evaluando cuál es la situación de nuestra isla. ¿Qué tú me tienes que decir de esto? Bueno, Anidia Velázquez estuvo presente. Anidia, claro. Debe estar allí. Ella es congresista, pero también el representante Dawn Jones, que es el congresista de Alaska, que es la persona más importante en todo el tema, no estuvo presente. Él mandó un representante. Esto lo que quiere decir es que nos envió un mensaje claro y contundente. Síganse bañando con agua de colonia, que no hay oportunidades de cambio y más en estos momentos. Siempre se lo hemos dicho, amigos, ¿quién va a hacer negocios con un socio que está quebrado? Nadie lo va a hacer. Así que, Anid, es lamentable para Puerto Rico y más en los momentos que nos encontramos ahora. Yo entiendo que, como siempre, nosotros en Puerto Rico hemos dejado los temas importantes y cruciales para lo último. ¿Y qué sucede? Cuando ya tenemos que resolver... No hay remedio. No hay remedio. ¿Por qué? Porque se nos fue la guagua, como dicen vulgarmente, en la calle. Y esto es algo que para mí es lamentable que nos esté ocurriendo. Nosotros venimos diciéndolo desde que estamos aquí, que nos bañamos con agua de colonia, que estamos en quiebra. Ahora, el problema que tenía Puerto Rico es que no había aceptado ninguna de las dos situaciones. ¿Pero qué sucede? Ya es latente la problemática que tenemos. No la podemos resolver porque no tenemos las herramientas, no tenemos el poder político para poder entonces resolver nuestros problemas. Mira, Efraín, nosotros tuvimos la oportunidad de ver precisamente este documental que está muy bien preparado, muy bien hecho. Yo creo que llena las expectativas en cuanto a llevar el mensaje de lo que somos, qué es lo ocurrido desde el 1898 hasta el presente y cuáles son las necesidades y el deseo de nuestro país. Sin embargo, la parte que lamento grandemente es el hecho de que sean tan contundentes en los Estados Unidos, el que nosotros tenemos que resolver nuestros problemas y que a ellos no les interesa realmente tener una solución activa. Ahora, me uno a ti en el hecho de que lamentablemente nosotros continuamos reaccionando. Y esto, claro está, es un proyecto de un cineasta que se presenta como valor informativo y como forma de llevar un mensaje. Pero, de igual, en otros momentos que hemos tenido la oportunidad de ser mucho más proactivos y hacer las cosas de antemano, lo seguimos dejando para lo último. Bueno, un buen ejemplo de esto es lo de la tarjeta de salud, lo del Medicare, que ahora mismo lo Medicare Advantage lo dejamos para último. Esto lo sabíamos. Inclusivo, se sabía. Y no fue hasta la última semana que se solicitaron los votos para que las personas fueran y le solicitaron las firmas para que entonces en Estados Unidos nos aumentaran entonces el capitation para lo que es esa partida de ingresos. Pero, como siempre, lo dejamos para último. Pero, Enid, hay una buena noticia. Quiero recordar, antes de las buenas noticias, quiero recordarle que nos pueden textear al 787-717-3970. Recuerden que es mandar mensaje de texto. No podemos contestar los teléfonos, pues estamos en vivo. Mira, Enid, hay buenas noticias. Tú sabes que los bonistas están dispuestos a negociar con nosotros. Cuando yo vi eso, yo dije, espérate, espérate, espérate. Porque esperaron hasta ahora. Espérate, 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 porque esperaron hasta ahora. O sea, ese grupo ad hoc de bonistas que están dispuestos a... Esto se sabía que los bonistas iban a acceder. Ahora, lo que pasa es que son los términos y condiciones. Y cuando tú eres banquero, tú sabes que cuando tú tienes un cliente que está en problemas, tú le vas a dar la mano. Pero los términos y condiciones son tuyos. O sea, que no hay negociación. No, hay negociación y yo te voy a dar liquidez, Enid. Lo que sucede es lo siguiente. Fraín, por favor, es negociación. Es de las dos partes. Entonces, yo te presento esto. Está bien, Enid, pero lo que sucede es lo siguiente. Tú sabes muy bien que aquí lo que se está buscando es que haya un presupuesto balanceado. El presupuesto actual que están presentando por primera vez, y cuando Puerto Rico no tiene más ninguna otra opción, le están haciendo que nosotros tengamos una reserva. Nosotros aquí siempre hemos hablado que el problema que ha tenido Puerto Rico es que nunca hemos trabajado con reserva. Entonces, ahora que la ecuación es al punto de la quiebra, se está trabajando con que el 4% adicional que se va a captar, el 4.5, se haga una reserva de ese dinero para entonces poder pagar lo que es la operación del gobierno, que es el problema que tienen con las notas trans. Aparte de que vemos de que la transacción que se hicieron de las cruditas, se está hablando aquí de que automáticamente se supone que ese dinero, ellos tuvieran la capacidad de haber salido al mercado de bolos. Claro, anteriormente, no lo pudieron hacer. No lo pudieron hacer porque el problema es que no hay capacidad de pago. Y sabemos que aquí se ha estado hablando de incumplir con el pago porque verdaderamente no va a haber el flujo de efectivo que se necesita para que la operación del negocio continúe. Es más, tú sabes que se está hablando por ahí de que no se sabía porque el gobernador se había ido para Washington. Yo sé que tú tienes una teoría muy buena. Yo tengo una teoría. ¿Y Víctor Suárez está aquí? La teoría es la siguiente, mi teoría. Fue a reunirse a Washington, lo llamaron y le dijeron, hey, Alejandro, ven acá que tengo que hablar contigo. Alejandro, lo que te tengo que decir es lo siguiente. Dentro de poco tiempo vamos a mandar a un administrador para allá. Tú sabes que no se le puede poner el nombre de síndico. ¿Por qué? Porque ustedes se bañan con agua de colonia. No hay capítulo 9. Es un administrador, socio-administrador. Para la colonia. Entonces, para la colonia. Enid, si tenemos una allá en la Autoridad de Energía Eléctrica. No, no, pero este es otro nivel. ¿Cuál es el nombre que tiene ella? ¿Chief? ¿Qué? ¿Chief? Ay, no sé. El nombre en inglés que la han puesto. Pues le pusieron el nombre que le hayan puesto, ¿verdad, Enid? Pero es un síndico. Entonces, todo el mundo decía, no, porque ella no tiene la capacidad, la contrató la Autoridad de Energía Eléctrica. Siempre dijimos. Nos ha sacado a todos ahora. Siempre dijimos que ella venía para salvaguardar los intereses de los bonistas. Ahora, sí te digo, Efraín. Volvemos. Negociar es de dos partes. Y cuando tú no estás en las mejores, tú no puedes negociar mucho. Entonces, Víctor Suárez sale, porque obviamente es la persona que está a cargo, diciendo que es totalmente inaceptable lo que los bonistas han presentado. Bueno, Enid, es que es totalmente inaceptable, porque ellos lo están viendo desde unos parámetros de que quieren seguir administrando, pero no han demostrado tener las capacidades para administrar. ¿Qué pasó con Bloomberg hoy? O sea, vamos a poner las cosas en perspectiva. Pues habla de Bloomberg, entonces, ¿qué pasó con Bloomberg? Volvemos para abajo. Ahora es 76 chavos del dólar. O sea, gente, estamos en una situación económica difícil. No hay ley de quiebra. No hay nada que nos ampare. Por lo tanto, tenemos que negociar con lo que nos presenten al frente. Pues seguro no nos queda de otra. No hay otro remedio. Y entonces, como nosotros siempre hemos dicho aquí, es que los dueños de nosotros son el Congreso y los bonistas. Ya es momento de que aceptemos de que Puerto Rico va a entrar en un impago. Yo lo que entiendo es que en Washington lo que estaban es negociando porque tienen que darle una estructura a esta reorganización. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros vemos que ahora mismo el gobernador está fuera de Puerto Rico. Aquí se está negociando con el presupuesto. Pero tú sabes, yo lo que entiendo es que lo llamaron y le dijeron, mira, aquí el presupuesto tiene que ir de esta forma. ¿Por qué? Porque ya te digo que este gobierno lo va a administrar un síndico. Entonces, observamos personas como un David Chafee, banquero probado. Que claro, dice que es por situaciones personales, pero se está yendo en un momento crucial. Y precisamente, claro, sabemos que no va a poder tomar decisiones, pero precisamente su salida afecta también los mercados porque es una de las pocas personas que estaban allá adentro que eran confiables. Y sabemos que los mercados se corren no solamente por la solvencia, sino por la confiabilidad que existe detrás de aquellas personas que llevan el mensaje. Lo que sucede es lo siguiente, si vemos a ver David Chafee como presidente de la Junta de Banco Gubernamental de Fomento, las estructuras de financiamiento las estaba creando David Chafee. ¿Qué sucede? En estos momentos no hay estructura de financiamiento porque no hay dinero. Quienes van a dictar la pausa son los bonistas. Entonces, ¿para qué voy a estar yo liberando esto cuando verdaderamente yo voy a tener que aceptar lo que me traigan sobre la mesa o nos vamos a un impago? Y si nos vamos a un impago, automáticamente van a poner a alguien a administrar a Puerto Rico y automáticamente van a sacar a todas las personas que ellos entiendan prudentes para entonces traer a quienes ellos entiendan, a que administren esas otras corporaciones públicas. Ok, sin embargo, da tranquilidad para la parte de los que son un banquero. El que exista un banquero probado que esté observando y viendo cuáles son las estructuras y qué es lo que se va a presentar allá al frente. O sea, el observar y el escuchar a legisladores que no tienen ese bagaje, que no tienen esa expertise, querer saber mucho más de varios temas que aquellos que son gracias, que están en la banca y saben cómo esto se mueve, gente asusta a cualquiera. Así que debemos de estar bien pendientes de cuáles son los próximos pasos que se han de seguir y sobre todo en el Banco Gubernamental de Fomento porque es para nosotros, es una institución con mucha importancia. Y antes de irnos a la pausa, quiero mandarle saludos a Natalia y a mi otro sobrinito bello y hermano Carlos Daniel que nos están escuchando allí con nuestra familia todos sentaditos en las butacas como tú dices Efraín. Bueno, pues amigos, nos vamos a una pausa y regresamos. Están en Tu Salud Financiera.